Este es los medicamentos que requiere el niño, que es la timoglobulina ámpulas. Para el niño, el diagnóstico que tiene es lo que necesita, el tratamiento. ¿Ya se han visto afectaciones en la salud? Sí, le están saliendo moretones y le ha estado dando dolores de estómago y pues no sé por qué es el... ¿Este medicamento es para el cáncer, señor? Este, no, es para la anemia aplástica que es casi propenso a cáncer, pero esperemos en Dios que no lo sea, ¿no? Pero pues necesitamos el tratamiento que se requiere para que el niño no llegue a ese extremo. ¿Cuánto tiene el tratamiento él? ¿Desde cuándo está ya...? Ahorita el niño ya tiene como, este, estamos desde diciembre del año pasado. Sí. Y el tratamiento lo están buscando desde hace tres meses. Y pues ya lo pidieron, pero en dirección dicen que no lo tienen, que no, este, que los todavía está en compra. Y buscan pretextos y... O sea que prácticamente desde que empezó no le han dado el tratamiento adecuado. ¿Cuántos casos son de esta misma situación? Este, somos dos. El niño de la señora y el mío. Y aparte del medicamento en general, ¿no? Que hablan de los cuadros básicos, que no hay... Oiga, ¿y las condiciones del edificio? Pues están... Vemos que los colafones están también... Sí, medicamentos, se necesita medicamentos de diferentes tipos de medicamentos. Las instalaciones... Las instalaciones, ¿cómo están las instalaciones? Pues la comida, o sea... La comida es un poquito... Que a veces los niños no lo comen. No la comen. No la comen. Es incomible. Es incomible. ¿Por qué es incomible? No lo comen, que pues no les gusta. Llega fría. Este, llega un poco fría y pues no hay cosas que... O sea que no les gusta. No les gusta.